Iba a estar muy complicado, ¿no? Porque al final Cruz Azul va a casa 2 por 0, unos Jumas que me parece que van a la baja, ¿no? Que no han logrado encontrar su nivel y un Cruz Azul que está bastante bien, ¿no? Ahora la pregunta, ¿si va a poder rebotar? Yo digo que no. No veo por qué. No, yo lo veo por qué. Mira, hoy no tuvo ni actitud ni inteligencia, no tuvo... O sea, tendría que hacer tres y que Cruz Azul no hiciera ninguno. Ahora, antes les han convertido en un técnico muy capaz, ¿eh? Ha hecho una muy buena temporada. El hombre que no fue futbolista, ¿eh? No fue futbolista. Sí, que no se creía en él al principio porque Cruz Azul no arrancó de la mejor manera la temporada regular. Sí, tampoco arrancó tan mal, ¿no? No, vamos, le ha dado personalidad. Pero ya estaban que si estaban en crisis, que quién iba a llegar, o sea, hizo... Ha sido una temporada sólida de la mañana. Y que cambió. Y que cambió su personalidad, cambió. Cambió su esquema. Ahora sabemos a qué juega Cruz Azul. Antes era muy ofensivo y abría mucho al equipo. Era demasiado agresivo. Ya ha sabido balancearlo. Y tiene un equipo que hoy es el que se vio en los cuartos de finales. Ya ver, tampoco nos engañemos. El problema de Cruz Azul no es enfrentar a Pumas, no es enfrentar a Tigres, no es enfrentar a Monterrey. El problema de Cruz Azul es uno. ¿Cuál? Ustedes saben cuál es, nosotros sabemos cuál es, se vista de amarillo. Mientras no enfrenten al que se vista de amarillo, Cruz Azul es el Miran de Rigo Saki. Déjalo soñar un rato. La bronca es bueno, lo van a eliminar seguramente. La bronca es si les toca el de amarillo. Lo único que podría pasar para que Cruz Azul fuera eliminado por Pumas es que Cruz Azul leara. No creo que pasa. Y no pasa. Este técnico sí es un buen técnico, tiene buenos futbolistas. Y la pregunta obligada es qué pasa con Guignac, que normalmente aparece en estos partidos importantes. ¿Será que está a la baja? ¿O qué pasa con André Piedri? Pues hoy estuvo desaparecido, eso es la realidad. Cada vez se le cuesta más trabajo destacar en un partido trascendental a Guignac. No sé si se le acaba el encanto o sea que ya es una cuestión del físico natural que te da obviamente los años. Entonces yo sí creo que ahí tiene que haber una valoración por parte del entrenador. Si conviene que juegue Guignac de titular, y lo digo totalmente en serio. Si juega de titular o puede ser un buen revulsivo para el equipo. Sí, que podría a lo mejor jugar menos minutos pero entrar al 100%. Al momento que sea clave. Ahora hay un montón de implicaciones. No, bueno, eso te cabe decir es un mundo. El gran jefe del vestidor, lo que impone a los rivales, lo que impone para el arbitraje, lo que genera. Es uno de esos tipos que tenerlo en la cancha es un dolor de cabeza, ande como ande. Hoy no tuvo mucha precisión, lo marcaron muy cerca, se quejó mucho de algunos empujones. Pero si hay que cobrar un penal al minuto 85, él lo va a cobrar. Si hay que generar una remontada, él es de los que la genera históricamente. Yo creo que te tienes que ir con tu líder o con tu gran jefe hasta que te mueras. Y este es el caso de Guiñac. Ahora se conjuntan dos cosas, Monterrey, que si va a haber una cruz azuleada, va a ser en el Gigante de Acero el próximo domingo. ¿Quién no sería cruz azuleada? Es Cruz Azul del Norte. Son especialistas en cruz azuleada. Están en el territorio donde depende de ellos y es donde siempre fallan. ¿Y quién es el verdugo principal? Guiñac.